Presentó de manera oficial el presidente municipal el proyecto de remodelación del Estadio Municipal de Béisbol Alberto Joffer y confirma se invertirán 100 millones de pesos provenientes de la federación. En el proyecto se contempla la compra de la Plaza de Toros. Que es donde está la Plaza de Toros, el terreno donde está la Plaza de Toros. Es un terreno de alrededor de una hectárea que puede servir para ampliación de estacionamiento del estadio, lo cual nos daría la oportunidad de poder meter un equipo de liga profesional. Y bueno, este avalúo que lo tengo aquí en mis manos es de 32 millones 700 mil pesos que estamos buscando poder invertirlos o pagarlos del mismo recurso de los 100 millones que están gestionados y etiquetados en el presupuesto de ingresos de la federación. Afirma el alcalde, hay una garantía del recurso, por lo que los peloteros de la ciudad deben estar contentos sobre todo porque serán partícipes del trabajo a desarrollar, pues son ellos los que conocen las necesidades que se tienen en el estadio que definitivamente necesita con urgencia atención. Es el presupuesto de ingresos de la federación, una negociación que logró entre el gobernador Padres y el diputado Miguel Pompa para remodelar estadios en Sonora. Se incluyó en ese paquete también un estadio de béisbol en Hermosillo y en otros municipios del estado. Y bueno, a nosotros lo que nos motiva más es que Nogales quedó incluido. Yo creo que a mí me va a tocar dejarlo arrancado, pero una inversión de este tipo dura alrededor de seis meses el proceso constructivo. En cada paso a desarrollar de la obra se contemplarán las necesidades más apremiantes, que a la vista son muchas, por lo que los trabajos iniciarán en el verano una vez concluido el proyecto ejecutivo. Ellos son los más conocedores y expertos y son los que pueden dar las mejores opiniones de qué es lo que se tenga que invertir en el campo. Obviamente se está pensando en pasto, no se sabe todavía si natural o sintético, eso también lo recomendarán los de la liga. Renovar todas las butacas, arreglar los baños, arreglar los cercos. Y bueno, esos son conceptos básicos, pero se haría una remodelación total. La verdad es que el recurso es bastante y yo creo que va a rendir lo suficiente como para tener un estadio digno aquí en Nogales. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.